Y yo le sigo la corriente aparte Ha dejado de llover Por fin Y ahora estamos en la ópera de París Y de los edificios más bonitos que existen No es más bonito que Villasacres en DF Pero igual es muy bonito De hecho el primer día venimos aquí Fue lo primero que hicimos Para arreglar mi compu Entonces anduvimos por aquí Y ahorita vamos a dar el rol Les voy a enseñar cómo se ve de atrás Hasta allá Hay que entrar Miren no es la tienda del INTE Siempre que vemos una tienda de estas entramos No voy a decir la verdad Digo que no El mentiras Aparte de los que queremos Porque es el que tiene como El creme brulee Me encanta No Él nos dio como de ferrero Miren Miren Los conejos para la Pascua Y todos estos Nos vamos a llevar uno de cada uno Cada uno Vean El ópera Nos unimos a un tour muchachos A un tour chino Sí Vamos a ver a dónde nos llevan Yo creo que a la plaza Ahí está Galerías Lafayette Como el amante de la princesa Esta señora trae su iPad Telefónico Miren la línea que hay en Chanel Wow Está cañón Está muy cañón De hecho en estas tiendas Hay muchísimas personas Que hablan chino Para atender ya No me lo van a creer Pero me siento como En un centro comercial de Corea Donde está lleno de chinos Bueno si no escucharon Dice Diana que Por esto es bonito Galerías Lafayette Porque vean lo increíble Del edificio Es majestuoso No en serio Les voy a enseñar Miren convenientemente Ahí hay un Starbucks Para que puedan ver No lo sé Típico de Diana ¿Cuánto cuesta 400 euros? Nada más ¿La compraré? Cómprala Típico de Diana ¿Cuánto cuesta 400 euros? O sea ¿Cuánto cuesta 400 euros? Muchas gracias ¿Cuánto cuesta 900 euros? ¿Cuánto cuesta 400 euros? ¿Cuánto cuesta 500 euros? ¿Cuánto cuesta 400 euros? Esta es una producción de producción de Ryan Little. Así es nuestro último día de París. Así es. Lleno de lluvia y frío. Pues nada. Intentamos comprar boletos para la ópera, pero ya no hay nada. Esto está todo cerrado. Se acabó. ¡Bum, bye! Adiós. Escúchala, guácala. Adiós y bye. Adiós y bye. Y ya luego mañana temprano nos vamos a ir a... A... ¡Mión! ¡Mión! Así. Así es que nos vemos luego. Si no nos vemos, ¡tiam! Miren su plato, muy padre. It's a video. So you can print it. ¿Aló? 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 A ver, en Dalia. ¿Aló? ¿Aló? Ah, listo. ¿Aló? ¿Aló? Ay, estamos con nuestros amigos otra vez. ¡Fanzoie, díala! ¿Aló? 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 Si es algo queкладe... ¿Aló? Los coréanos Los coréanos Los coréanos es así? Es así Se llama Ayo Ayo Ah, sí, sí Ah, tú siempre haces eso Sí Es un pequeño cuerpo Un pequeño cuerpo Qué lindo Es un pequeño Es un pequeño Estamos aquí enseñandoles el legio Yo pensé que tú dices Money, money Ah, sí Es un pequeño cuerpo ¿Qué es eso? Es el anjo de thon El anjo de thon Ok, pues es pescado con un poco de risotto Es el anjo de thon A mí me trajeron Una carne Con papas Provechones Gracias Muchas gracias Y eso es... ¿Qué es eso? Pato Ah, pato Esto es una cosa que es muy francesa Ajá, esto son papas con crema y como gratinadas y frambuesa Ah, sí, salsa de frambuesa Y Patricia ordenó Mase Suguidaneu Ok, es... ¿Cómo se dice? Suguidaneu Lama Ah, cordero Perfecto Y pues nada Pues vamos a comer ahorita Provecho, Ani Provecho, Ani Creo que tenemos que... Es hora de los postres ¡Oh, nice! Oh, nice! ¡Wow! Y no sé por qué, razón, nos trajo de regalo Algas, algas de regalo para comer de snack Sí, sí es mi favorita, pero no sé por qué nos trajo esto Yo pensaría que nos traerían, sé, una lata de chiles O unos frijoles o escargot Algo francés o mexicano Pero no, trajo esto coreano, no sé por qué Ahorita se los presento, está ahí cocinando con su amiga de China Ella sí es literal de China, ¿eh? También nos trajo este libro Porque él se cree muy inteligente Miren, dice que está cocinando ¡No! Pero es que me dijo que primero pusiera estos Entonces voy a poner ahí dos momentos ¿Pero vas a cocinarlo en agua? Porque es rato y creo que también puede cocinarlo en agua, ¿verdad? No sé, nunca lo metí en agua ¿Qué tijeras? Ahí está, ahí está Yo les digo que no seas tan... ¡Uy! Es que él es muy salvaje, disculpenlo No, ni le digas, porque ella siempre dice que soy un salvaje That's what you are I learned how to cook when I was living in Vietnam Before I started, like, work But easy, easy, ¿eh? ¿Estás tomando un video? No, of course I am Ok Pero puedes hablar en español para el video No voy a poner subtítulos Muy bien ¿No o sí? No Ah, bueno Bueno, esta es una técnica que aprendí En los Himalayas No que en Vietnam Bueno, pues Es una técnica que aprendió cuando viví en la jungla Ah, de donde nació Cerca de ahí de la doctores No, no, no Puedes seguirme en mi YouTube ¿Qué es tu YouTube? Que se llama... The Mexican Dumpling Oh, hay otro canal así Es su clase de cocina Sí, sí Solo que no puede hacerlo sin supervisión Exacto, porque no es... Es bueno que siempre tengan cuando... Vean, ni siquiera puede hablar, pobre Ya los rompiste Adiós 200 segundos, adiós No, 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 I was talking about the plate No, 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 I was talking about the food Te dije, cuánto a que nos rompe No, 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 no No, no, no I'm sorry Págame No, ¿qué págame? Nada Como no tengo dinero Te voy a pagar con cuerpo Ni modo No quiero, gracias Ni modo Dije 200 euros, no dos Ah, bueno, sí, te ve el domingo Para que lleves las maletas Va, va, va A ver Ya aquí ya quedaron los mejores Rumplings del mundo Mundial Mondero Sí me pasé de lanza, la neta, pero bueno Salvados Parecen pescados ahí, todos horribles Eso es lo que nos va a hacer comer Sí Y tiene que decir que les gustó Y luego va a ser estos A ver, ¿qué estudias? ¿Qué estudiaste? Yo estudié una maestría en desarrollo de proyectos internacionales Ajá Y ahora me estoy encargando de hacer Dumplings Dumplings En una casa ajena Pero estoy en París haciendo Dumplings Ya sé, es que él se cree mucho porque está en París No, no, no A París ni me gusta Es muy fresa Ay, pero sí, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Podrías no jugar con las tijeras? No, pero pues esto es seguridad ¿Qué? Por eso las contraté Bueno, así él Pues así es esto Él se llama Israel, por cierto Así es esto El abarrote Se le invierte mucho y se le gana poco Y pues ya Como podrán ver es muy Salvajito Salvajito, ajá, exacto Así es como dice ella que soy salvaje Pues te... Si varias personas se lo dicen esto Nada más es una persona y ustedes Tú, tú Ahí está, ya son varias, dos Ya, ya con eso Entonces, como... Yo quiero... Lo único que quiero saber es Cómo ustedes se le hicieron de... Está bien chida tu cámara Parece que nuestro amigo no sabe cocinar nada No, ¿cómo que no? Digo, sí, está quedando todo bien padre Ya está nuestra cena Eso es lo que hizo Este muchacho Y tenemos estos platitos Tenemos estos platitos Están aquí en cotorros Sí Todo es muy asiático No sé qué estamos haciendo En Francia Es que igual y no están en Francia Sí Y todo esto es un engaño Nos quedamos en... ¡Ya se va! Con mi Continuous El vende biblia ¿Has escuchado de Continuous Delivery? No Es un gran libro para ti Sí, sí, sí Él te guiará Y yo tengo esto Y yo estaría muy bonita Y yo estaría muy bonita Con amigos hermosos Lo ponen y envíenme una foto Ok Con una LOL Ok Ok, creo que ella usará De hecho, deberías probarlo Sí, deberías probarlo Sí, deberías probarlo Sí, es bueno para ti Ok, es bueno Es bueno ¿Esto significa algo? No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No hay nada No, no Pero quizás el hot pack ¿No? Sí Sí, quizás Sí, podría lasaña, attacking Paris. Así es. Si quieren ver tips de París o de Francia, él se los va a dar. Exactamente. Para vegetarianos. Mexican style. Y yo les sigo la corriente aparte. Gracias por ver el video.